¡Gracias! No hay tiempo, no hacen colabo, hago diferente rap Y ahora creen que subo, son quienes están detrás Hay también quienes creen que no me se hace respetar Que por plato forma piensan que me voy a rebajar ¿A qué, a qué? A un simple polvo, no soy de esas Tengo dignidad, orgullo y respeto a mi pareja No son celosos, dicen que le gusta a mi trasero Bande a las oscapullo, el pensamiento más sincero Si me se hace respetar, con mi falta en mi tarima No me verán jamás, soy versátil, un arte está urbana Me avance dando todo, siga acá, para la cama ¿Qué le hago? Si me se hace respetar, con mi falta en mi tarima No me verán jamás, soy versátil, un arte está urbana Me avance dando todo, siga acá, para la cama Soy street fire, me desboco todo lo doy Para que no se fije lo de afuera, sino en cómo soy Un culo y unas tetas son fáciles de encontrar Sin criterios ni valores, fáciles de comprar Al acecho, listos pa' cazar a su presa Si se comportan ahora, más simples que ni se expresan Solo ven por interés, no vean por sus bocas Manejables como perros, solo se provocan Se equivocan, quieren ver donde no hay nada La ansiedad les apodere y se la pegan de cara Ya les veo venir de lejos y como les doy mil vueltas Quedan como pendejos Ya les veo venir de lejos y como les doy mil vueltas Quedan como pendejos, se equivocan Quieren ver donde no hay nada La ansiedad les apodere y se la pegan de cara ¿Qué le hago si me se hace respetar? Con mi falta, mi tarima, no me verán jamás Soy versátil, un artista urbano Capaz de darlo todo, siga acá, por la cama ¿Qué le hago si me se hace respetar? Con mi falta, mi tarima, no me verán jamás Soy versátil, un artista urbano Capaz de darlo todo, siga acá, por la cama Esto es un mensaje para las mujeres Que se hagan valer Porque no somos objetos Capaz de darlo todo, siga acá, por la cama Gracias a Dios